¿Qué novedades va a tener Autoclásica? Nos acompaña Jean-Lou Rangués, quien es el presidente del Club de Automóviles Clásicos, organizador de la clásica, ya a esta altura del partido, Autoclásica. Jean-Lou, ¿qué edición va a ser esta? Esta es la 16ª edición. ¿Y qué novedades va a tener Autoclásica en estos cuatro días que arranca el próximo viernes? Bueno, yo lo primero que quería destacar es el tema que la FIBA, la Federación Internacional de Vehículos Antiguos, ha nominado este año como el año del patrimonio automovilístico mundial. ¿Qué implica eso para Autoclásica? El año del patrimonio automovilístico mundial por la importancia que tiene el automóvil en el desarrollo de la historia, la parte educativa, la parte patrimonial, la parte cultural. En el desarrollo de la humanidad. En el desarrollo de la humanidad. Esto además es patrocinado por la UNESCO. Dentro de este año, la FIBA nominó a... La FIBA que recordemos que es la Federación Internacional de Vehículos Ancianos. Sí, exactamente. De vehículos, digamos, antiguos o clásicos. Antiguos, clásicos. La FIBA ha nominado a ocho eventos como los eventos más importantes para los automóviles clásicos. ¿Estamos hablando del año 16 y 17 solamente? No, es el año 2016. Ajá. Y entre esos ocho eventos está Autoclásica. Ah, bueno. Lo cual... Importante para ustedes, ¿no? Creo que es un... Reconocimiento mundial. Es un reconocimiento muy importante. Y te puedo nombrar cuáles son los demás eventos. Tenemos a Media Island en Estados Unidos, Pebble Beach de Estados Unidos, Chantilly en Francia, Le Mans Classic en Francia, Schlochdick en Alemania, Cartier Elegance en Arts en la India, Vila d'Este en Italia y Autoclásica en Argentina. Y estos otros eventos de autos clásicos, ¿qué antigüedad tienen? Y algunos son bastante antiguos. Por ejemplo, Le Mans Classic debe tener más de 30 años fácilmente. Ah, y Autoclásica en realidad tiene, vamos por la número 16, pero tiene desde el año 94. Exactamente. ¿Hubo algunas interrupciones? Hubo algunas interrupciones, bueno. Y habitualmente Autoclásica homenajea a vehículos, a modelos. Correcto. ¿Qué van a ser este año? ¿Qué vehículos van a ser homenajeados este año? Este año tenemos varios hitos. Se cumplen los 50 años del lanzamiento del Torino, autoemblemático. De la Argentina, si lo sabes, creo que es el más emblemático. El auto. Lejo. Vamos a tener una colección de Torinos. Este año hemos obviado poner los Torinos de competición, porque dentro de dos años se cumple el aniversario de las 84 horas de Nuremberg. Ah, lo reservan para el próximo año. Lo reservamos para ese año. Ah, lo reservamos para ese año. Se cumplen 100 años de BMW. Perdón, perdón, con el Torino, ¿qué ejemplares van a poner en eso? Vamos a poner todos los ejemplares que se fabricaron de Torino que no sean de competición. O sea, van a estar los Torinos normales de calle y las... Y cada una de las versiones, digamos, que se fueron presentadas. Todas las versiones y los autos especiales. Por ejemplo, el Torino Luteral. Ah, claro. El Torino Luteral. El Tuile, que es un Torino convertible, que se hicieron unos cuantos. O sea, va a haber una colección interesante. Vamos a festejar... ¿VMV va a ser otra marca? Creo que BMW. Sí, vamos a festejar los 100 años de BMW. Ajá. Con también autos... Los 100 años de BMW, recordemos, como marca. Como marca, sí. Porque BMW arrancó produciendo aviones. Exactamente. BMW empezó a fabricar aviones, después fabricó motos. En el año 23. En el año 23. En el año 23, la R32. Y si mi memoria no me falla, en el año 26 empezaron a fabricar automóviles. ¿Y qué va a hacer BMW? ¿Qué va a mostrar acá? En BMW vamos a tener una colección de autos de anteriores a la Segunda Guerra Mundial, que son una cantidad de autos que realmente son muy interesantes y muy poco vistos. ¿Son de dueños locales o vienen del exterior? Son de dueños locales. Y después, por supuesto, van a estar los autos de posguerra y una colección muy importante de motos BMW. Se festejan los 50 años del Lamborghini Miura. Vamos a tener un Lamborghini Miura. Y además, no debemos olvidarnos de los 50 años del Camaro. Ah, Chevrolet Camaro. El Chevrolet Camaro, que salió como competencia del Mustang para hacerle... ...y que ha tenido un éxito bárbaro. ¿Y qué van a traer? ¿Cómo van a ser esos homenajes? ¿Qué van a constar esos homenajes? Bueno, vamos a tener lugares, por ejemplo, el homenaje de Torino es en la rotonda de entrada, va a haber toda una isla de Torino. Va a haber una isla de Camaro, lo de BMW va a ser toda una isla de BMW, motos y autos. Lamborghini Miura, lamentablemente, hay uno solo. Bueno, está bien, pero... Pero está, va a estar, o sea que va a estar ahí en exposición. ¿Y van a traer, va a venir algún vehículo del exterior, algún vehículo curioso o algo del exterior? Sí, 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 efectivamente. Entre las cosas que tenemos este año para destacar es que la firma Renault está trayendo dos autos del Museo Renault, especialmente desde Francia, para la exposición. Y van a ser expuestos en autos clásicas. Son dos autos de récord. Autos, ah, de velocidad, digamos. Autos de velocidad, sí, autos de récord. ¿De qué año son, qué salvos son? Son de 50, 60. Ajá, ok. ¿Y va a haber algún homenaje? Vamos a hacer una isla muy importante de Jaguar. Ah. ¿Por qué Jaguar? Es una marca, realmente es una marca emblemática y es una marca muy atractiva. Creemos que hay que festejar Jaguar de vez en cuando. Bueno, es una marca, son marcas que están regresando. ¿Al país después de un par de años de restricción? Además de eso, Jaguar está regresando. Pero vamos a tener una colección de aproximadamente 50 Jaguar. Una isla de 50 Jaguar. Sí, 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 son muchos autos. ¿Todos nacionales? Todos están en el país, desde los primeros, que no se llamaban Jaguar, sino que se llamaban SS, hasta Jaguar de muy pocos años atrás. Y bueno, por supuesto, vamos a tener un par de Jaguars actuales, traídos por la firma Jaguar. Decime, Jean-Luc, pareciera como que Autoclásica se va superando, sobre todo en cantidad de gente, año tras año. ¿Cómo puede evolucionar? ¿Qué cosas nuevas podría ofrecer Autoclásica para, tal vez, evolucionar en el formato de presentación? Me refiero, mayor cantidad de días, me refiero a otra manera de exponer los autos. Sí. ¿Cómo se puede evolucionar? Bueno, nosotros el año pasado hicimos una evolución bastante importante, porque hemos cambiado la ubicación de todas las carpas. El año pasado, la carpa del club cambió totalmente de ubicación, se reubicaron muchas cosas. La parte de motos que estaba en la entrada, cuando uno entra por Santa Fe, se pasó para atrás y ya es el mundo moto. O sea, son todas evoluciones que se van haciendo año tras año. Con respecto a la mayor cantidad de días, siempre tenemos el bendito... El imponderable de la lluvia. El imponderable de la lluvia, ¿no? Que siempre a un día les toca de lluvia. Eso es cierto. Hace dos años que no llueve y este año pensamos que no va a llorar tampoco. Vos sabés que hay algunas personas que se quejan, no es una queja modelada, pero se quejan de la enorme cantidad de premios que se otorgan. Que hay, digamos, para cada... Está tan subdividida, tan ramificada la entrega de premios, con los autos, con los vehículos, con los vehículos militares, con las motos, que parece como que es demasiado largo y la gente dice, pero acá quieren premiar a todos. No, en realidad lo que nosotros hemos hecho es una división de motos y de autos. O sea, los premios de las motos se van a entregar el domingo a la mañana. Esto lo hemos hecho el año pasado. Y los premios de autos se entregan el domingo por la tarde. En realidad, el año pasado, la entrega de premios de motos o la entrega de premios de autos duró aproximadamente una hora y cuarto. O sea, no fue un... Yo reconozco que... Pues ya estuvo dividido, digamos. Claro, yo reconozco que años anteriores era una ceremonia un poco larga. Pero ahora con esta subdivisión se hace muchísimo más ágil. Y la ubicación de la carpa del club facilita muchísimo más la entrada de los vehículos a la rampa. Ok, muy bien. Bueno, recordanos. Días y horarios. El día 7 se inaugura. 7, viernes 7. Sábado 8, domingo 9, lunes 10. El lunes es feriado. O sea que aprovechamos ese feriado el 12 de octubre. El horario es de 9 a 18 y 30. A 18 y 30 se dejan de vender entradas. Por supuesto, la gente sigue una hora más dando vueltas por la feria. Muy bien, muchas gracias. Estuvimos con Jean-Luc Rangüez, quien es el presidente del Club de Automóviles Clásicos, organizador de Autoclásica, que comienza este próximo viernes en los jardines del hipódromo de San Isidro. Muy bien, ya seguimos con más Autoscanner.